Continuando con el programa, quiero decirte que si quieres ser parte de nuestro Facebook, lo único que tienes que hacer es entrar a la dirección que aparece en pantalla. Ahora nos vamos a ver qué ocurrió en el mundo de los deportes de contacto y las artes marciales. Vamos con nuestras notas internacionales. Contacto Marciales recuerda que hoy por la noche se llevará a cabo la quinta edición del Perú Fighting Champion en el Coliseo El Rosedal de Surco. Johnny Iwasaki, organizador del evento, nos presenta seis espectaculares luchas de MMA y dos de Submission Wrestling. Para más informes del evento, pueden comunicarse al Nextel 427-7507. La edición 117 del UFC nos presenta el evento denominado Silva vs. Sonnen, donde el campeón peso medio del UFC, Anderson Silva, hará la séptima defensa del cinturón al enfrentar a Charles Sonnen hoy por la noche en el Oracle Arena de Oakland, California. Bellator Fighting Championships anunció dos incorporaciones más al torneo peso completo de su tercera temporada. El estadounidense Eddie Sánchez y el español Roger Joren, que comienza este jueves 12 de agosto. Eddie Sánchez y Roger Joren estarán participando al lado de gente como Damián Grabowski, Neil Grove y Mike Ace. El torneo será de ocho hombres. Se espera que en los próximos días se anuncie a los dos peleadores restantes.